bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo de asesoría educativa es el último vídeo que estamos viendo de sucesiones vamos a enfocarnos en lo que son aplicaciones como tal y para eso vamos a desarrollar un caso práctico donde van a poder ver cómo se utilizan sucesiones ya en el mundo real o sea como las empresas o alguien interesado en algún fenómeno casual productivo puede utilizar lo que son sucesiones para hacer cálculos así que para no darle más largas como mencionamos vámonos al vídeo bueno ahí vamos a ver un ejemplo de sucesión en la vida real ejemplo vamos a para que lo veamos de qué se ha aplicado todo en cómo se pueden ocupar las sucesiones veamos en este ejemplo que encontré por ahí vea me llamó la atención dice ejemplo de sucesión cría de conejos por ejemplo hay que suponer que se monta un negocio de venta de conejos y hay una parejita uno se llama yo yo y el otro pelusa supongamos que cada dos meses pelusa da a luz a ocho conejitos al cabo de seis meses cuántos conejos tienen ellos ya observaron por ejemplo la sucesión ya tienen datos o sea primero tuvo dos conejos luego subió a 10 luego a 18 luego a 26 entonces qué vamos a hacer lo vamos a resolver lo vamos a tratar como lo hemos visto en el caso de sucesiones ver que es un tema que ya lo abordamos en otros vídeos y sobre los cuales este vamos a tratar lo de aplicar a ya a este caso que es muy sencillo para que vean de que si hay a veces hay datos donde nosotros podemos ver como en este caso que se transforma como una sucesión entonces cómo lo resolveríamos de una manera hace así hace cuerda vean vamos a vamos a ver primero aquí hay una relación se acuerdan que la relación le llamamos de que es como la distancia tomamos el el término 2 este es el término 2 este es el término 1 se acuerdan este es el 3 y el 4 pero aquí lo que hacemos es restar el número 2 el primero esto nos da 10 menos 2 entonces 8 si tomáramos el término 3 menos el término 2 18 menos 10 da 8 si tomáramos el término 4 menos el 3 26 media da 8 así que llegamos con eso deducimos de que si es una sucesión de tipo este aritmética ahora cómo lo resolveríamos vamos a hacer la fórmula digamos que queremos conocerla miren el el término en este caso como nuestra al cabo de seis meses ve al cabo seis meses y este digamos que esto es cada dos meses este es cada mes uno dos tres cuatro el primer mes tuvo dos en el segundo mes ya se reprodujeron 10 en el tercer mes se reprodujeron 18 y en el cuarto mes 26 lleva esa esa forma entonces vamos a poner el nos están pidiendo el del como el a6 vean porque la 1 es 12 lado de 10 estoy vamos a 6 o sea el término del sexto mes y vamos a ocupar la fórmula más sencilla que se acuerdan de decía lo voy a colocar acá quizás que a la n va a ser igual a 1 más el número de datos menos 1 multiplicado por la distancia de los datos 3 es la 6 es el que queremos calcular a 1 ya lo tenemos que 2 el primer dato más n sería 6 porque n es 6 menos 1 multiplicado por de que es 8 para que vean que fácil es pero lo que yo quiero quizás darle más hincapié es al hecho que yo puedo ocupar sucesiones para ir calculando esto que es algo que puede suceder a alguien que está para este caso tiene una granja de conejo y el toma en consideración estos datos de esta serie de datos que lo observó llevan un registro posiblemente entonces eso sucede en el mundo real ahora que lo queremos calcular esto ya nos da un parámetro bastante cercano a la realidad ahora si él quiere saber cuánto va a tener a los seis meses pues hagamos la operación sería dos más 6 menos 1 es 5 por 8 si ustedes se fijan esto es 5 por 8 es 42 ah entonces en el sexto mes esa granja va a tener 42 conejitos ojo esto solo asumiendo que para los que alguna vez hemos tenido conejos saben que esto no es totalmente cierto porque a veces los conejos ya crecieron y se van reproduciendo o sea para cierto tiempo posiblemente sí pero ya cuando por ejemplo imagínense estos conejitos que han nacido o se vuelven adultos ya no lleva este estándar este estándar va basado solamente en los padres o en la cría original que es yoyo y pelusa para este caso hay que considerar eso porque a ver cuando ya me aparece ese tipo de consideraciones entonces pues yo tengo que hacer otro tipo de análisis y quizás posiblemente ya no es una sucesión de tipo aritmética sino que es más una sucesión de tipo geométrica ah bueno entonces veamos otra situación digamos que es la misma granja pero ahora sí vamos a asumir lo que creemos lo que veíamos en la realidad que estos conejos tienen hijos pero los hijos se reproducen y va de esa misma forma entonces ellos obtuvieron los siguientes datos en la sucesión y tienen dos en el primer mes 16 en el segundo mes 128 en el tercer mes esto ya con sólo verlo ya no es una sucesión de tipo aritmética y miren en el cuarto mes ya hay 1024 y como sé que ya no es aritmética fácil busquemos esta fórmula d si yo resto el primero menos el segundo o sea miren 16 menos 2 14 pero si ya resto el siguiente que sería 28 128 miren le quito 16 estamos hablando de 112 ya no son coincidentes ya no es como en este caso que se mantenía el número 8 en toda la secuencia aquí no entonces aquí ya hay ya no es el estándar aquí ya no es entonces probamos como hicimos en el video anterior si es geométrico geométrico como en la letra R se acuerdan entonces dividimos 16 entre 2 esto me va a dar 8 vamos a ver en el otro caso 128 miren entre 16 ahí si me va a dar 8 entonces aquí si mantiene entonces esta es geométrica ya no es este ya no es aritmética como en el primer caso ahora estos datos de donde salieron como les digo que influyó el hecho de que aquí ya aquí solamente estamos tomando a yoyo y a pelusa pero aquí ya intervienen los hijos los hijos se están reproduciendo entonces la camada de conejos que está que están haciendo en la cría ya no llevan el mismo estándar que este es de tipo aritmética este es de tipo geométrica verdad hay que tener claridad eso entonces ahora este sí me hacen la misma pregunta ahora quiero conocer cuánto voy a tener este en el sexto mes entonces qué vamos a hacer vamos a ocupar la fórmula de de lo que es de una de tipo geométrica este vamos a irnos a la fórmula si hacen un recordatorio ustedes ya no se acuerdan vamos a escribir la fórmula aquí es a a la n si se acuerdan es igual a a 1 por r que es la razón esta elevado a la n ok y está no se esto esta es la formulita acá entonces si yo quiero conocer igual que el anterior en el sexto mes va a ser el primer a 1 es el primer elemento que 2 por R que vale 8 elevado a las 6 si esto lo vamos a hacer calculador, ustedes me ayudan voy a agarrar en su casa para ir comprobando si nos va dando de la misma forma, vamos a hacer el cálculo sería 2 por 8 elevado elevado a las 6 2 8 a las 6, porque estamos hablando imagínense como se va reproduciendo primero habían 2, después 16 después 128, después 24 y entonces así sucesivamente, ahorita aquí vamos hasta el cuarto partiría el quinto y ahora el sexto entonces es como elevar 8 a la sexta solo eso da 262.144 y eso lo multiplicamos por 2 o sea el doble 524.000 sería la reproducción si fuera de esa forma este más que de conejo parece más como que fuera un análisis de 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 partículas de virus si los virus si yo llevo la secuencia por ejemplo y si hay una sucesión de este tipo pues eso tendría miren el incremento yo sé que aquí posiblemente se está exagerando pero esta es la forma y estructura como se analizan datos ya en la vida real estamos hablando solamente de un de un ejemplo de cría de conejos así se puede aplicar por ejemplo imagínense un laboratorio y quieren ver cómo se va a ir secuenciando los diferentes términos de la crianza por ejemplo de un virus o de un parásito si yo tengo una secuencia este incluso puede ser también de otro tipo de elemento que yo llevo a una serie que cumpla con la sucesión pues lo puedo analizar ya sea de manera aritmética o de manera geométrica espero me hayan comprendido el caso de sucesiones nos facilita poder determinar cuando tenemos una serie de datos que llevan una condición específica una forma de tratamiento específico nos pueden ir o nos facilitan el análisis podríamos ver por ejemplo para calcular este números que tienen una condición o un estándar una valorización en el tiempo como en el caso para poder ver reproducción de animales en una granja o puedo determinar incluso el número de bacterias partículas que se dan en una condición específica esto me da como una una forma de cómo poder ir obteniendo o pronosticar lo que es una serie de datos que se comportan como en el caso de las sucesiones ya sean aritmétricas o geométricas así que espero me hayan comprendido no olviden darle click a like suscribirse compartirlo darle click a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que hacemos los días viernes en la asesoría educativa que cada día tratamos de abordar temas nuevos y no olviden que en la caja de comentarios ustedes pueden escribir y sugerirnos temas que ustedes quieran desarrollar o ejercicios que ustedes consideren que son complejos y que nosotros con gusto podemos desarrollarse y demostrárselos mediante videos así como lo hacemos cada día viernes así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video